Uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC en el departamento del Huila, alias Jairo 1, fue detenido en el municipio de Baraya. Jairo 1 recibió las acciones criminales de la columna Teófilo Forero. Además, está sindicado del asesinato de 12 policías y 7 infantes de marina en Caquetá y Putumayo. Coordinaba también el tráfico de narcóticos a Centroamérica.